Se filtra un audio. Ustedes saben que el administrador, el ex administrador, dicen, fue destituido de su cargo suspendido por el presidente Abinader, y en el día de ayer trascendió un audio de cómo ese señor, cómo ese señor se pronunció. Vamos a escuchar vamos a escucharlo, ese audio. Vamos a escuchar. Y hay gente que no le va a coger chantaje ni presión a nadie. Y mire una cosa, el tema ese, que es más delicado de lo que se piensa. Ayer estaban contando, ¿y sabe por cuántos vouchers de banco iban? Por más de 160 vouchers de banco, de depósitos millonarios que le han hecho a cuenta de banco, que es la mafia que opera desde Hacienda, ha pedido, y esto yo me voy a desligar, para que tú lo sepas, incluyendo este audio, está el poder de un equipo de personas, de manera profesional, familiar, y de intereses, para que si a mí me pasa algo, porque están queriendo que soy yo, que estoy enquinchando por la maldita rueda de prensa esa, y la maldita marcha que va para Hacienda. Yo no quiero más problemas en mi vida, pero siendo honesto, me alegro, por desgraciado y desconsiderado que son, porque no se puede ser tan avaro, coño. Destruyeron la vida de cientos de familias, coño, que construyeron este sector, a sangre y fuego, a sacrificio en mi feria, coño, la destruyeron, lo maldito. Está bueno que pase lo que va a pasar, y que descubran todas esas malditas vainas, y van a estudiar la gente que va a caer presa, que no va a saber dónde, esos cuartos lo depositaron, y ahí hay gente dispuesta a caer preso, y a testimoniar, coño, que ha depositado 200, 150, 300, 400, fijo mensual. Aquí en Tempeyo, yo vi, y el cálculo iba por más de 100 millones de pesos. Entonces yo no puedo estar en ese deshuelladero que va a haber ahí, en esa matanza que va a haber ahí, y eso lo causó el Ministerio de Hacienda, coño, que se opuso y se convirtió, en vez de ser el regulador de lo legal, se convirtió en el administrador de la delincuencia y el maldito robo, coño, que permitieron que este país se convirtiera en una desgracia, de juego. Aquí se sortean más de mil números, coño, diarios. Van a destruir este país por todos lados, no me jodan con esa vaina. Ay, mi madre. Ay, mi madre, qué difícil está esa. ¿Cómo se pronunció? ¿Cómo acusó al Ministerio de Hacienda? Guau. Dice que el Ministerio de Hacienda se le dio paso a la delincuencia, que son unos malditos, que son unos tantos. Ay, mi, ay, dicen, Luis Mayseysher, Mayseysher, dicen, qué duro bajaste. Dice que él se está esculpando, pero mientras que la presentadora de la lotería, la muchacha del bolo, de la bolita del 13, te está acusando a ti, lindo, de que tú tienes que ver como parte de ese fraude, y que le ofrecieron nada más y nada menos que dos millones a ella, eh. Al cieguito Miguel Mejía, le ofrecieron ochocientos mil, pero a ella, la presentadora, mediante declaraciones, mientras era investigada en la procuraduría, la señora declaró, la joven, la presentadora, que a ella le ofrecieron dos millones, y que usted, dicen, dicen, está involucrado en ese fraude. No se me limpie. De ahí fue que les dije, que el presidente Abinader no está cogiendo corte de ninguna índole. Presidente Abinader está duro y curvero, y por esa razón, no le está cogiendo ruido a los funcionarios. Adiós.